Lo que tenemos que descubrir es que Ginebra es la culpable de todo esto. Y si eso es así, ella es la que debería estar en la cárcel. La neta, saber que no me odias me va a dar fuerzas para aguantar aquí adentro. Gala, por favor, perdóname. No te quería hacer daño. ¿Estás perdonado? Bueno, yo fui la que te pidió que actuáramos a ser novios falsos. Así que, la verdad, siempre supe que eras un coqueto y lo peor. Y bueno, nunca tuvimos exclusividad y no seguimos las reglas, así que... Pues, está tranquilo con Gema. A lo mejor yo lo voy a estar con Gero porque esa fue la intención, ¿no? Darle celos. Si supieras, Gala, me muero de ganas de decirte que me enamoré de ti. No sé cuánto tiempo vaya a pasar aquí en Tambado, así que... De corazón te deseo que Jerónimo te valore porque eres una chava maravillosa. Te deseo que seas muy feliz. Gracias por ver el video Ahora que Ginebra ya recuperó a su hija Es momento de confesarle que soy su madre Fogo, tiene que recuperar Ese lugar que ella merece en mi familia En la empresa Estoy completo ¿Podemos pasar? Por supuesto, qué maravilla Ay, es mi vida No me quiero separar de ella ni un segundo Espero que no sea ningún inconveniente Traerla a la empresa Ay, tienes mi autorización, pero la verdad No deberías de estar aquí, acabas de recuperar a tu hija No, no puedo No cuando sé que tú me necesites Que la empresa nos necesita Te voy a presentar a mis nietos Voy a ir al área de juegos A los jardines Quiero que los conozcas a todos Porque vamos a ser como tu familia Muchas gracias Señora Ya se corrió por todo internet Que el señor Esteban Tiene una relación con una roba niños El señor Esteban Gracias por venir Y perdóname por haberte mentido y decepcionado Pero te juro, Esteban, que lo hice por ayudarlas No, al contrario Yo estoy muy agradecido contigo Ya sé todo lo que hiciste para ayudar a Paz Gracias No voy a volver a dejarte solo, carnalito No tienes que sentirte mal porque no fue tu culpa, corazón No puedo respirar, quiero ver a mi mamá, a mi tía, a mi abuelita No me quiero morir sin velas Aguanta, aguanta, carnal, aguanta No te va a pasar nada, aquí estamos contigo Tranquilo, sí, estás teniendo un ataque de pánico Necesito que respires, vamos a aligerarte la ropa No, no, es de ellas, también les hicieron algo como a mí ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquilo, aquí te vamos a cuidar, estamos aquí Respira, bebé, respira, tranquilo Respira, respira, me estoy obstrucido ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Todo esto nos va a seguir afectando Porque ahora Esteban no solo tiene este problema de Kenzo También está vinculado con paz Esteban no se da cuenta Pero este amor con paz Puedo ser su perdición Este amor yo con la cocinera No solo va a acabar con su carrera Sino con mi empresa Permiso, buenas Bueno, ¿y ustedes qué hacen de aquí? Queremos ver a Esteban Yo tenía entendido que no lo querías volver a ver ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Bueno, pues lo que pasa es que nos enteramos De la situación que están pasando Y pues yo soy abogado ¿Podré ayudarlos? Ay Yo confío en paz Pero la confianza es irrelevante si no tenemos evidencias Tengo unos amigos y conseguí unos registros financieros A ver Si te das cuenta No existe ningún depósito o transferencia Que beneficie económicamente a paz Pero entonces así queda descartado el secuestro Exactamente No hay ninguna intención económica Si te das cuenta Los depósitos vienen del restaurante Y después del cierre Mira cómo van mermando los números Amigo, yo también tengo la cuenta en rojo Aún así ellos podrían decir que retuvimos a la niña Para después pedir rescate Sí Tienes toda la razón Pero eso nunca se hizo No hay una denuncia Y yo que estuve en la escena del crimen No hay nada que los vincule a ustedes En casa de Rubio habían demasiadas pistas Y no hay nada que los incrimine Pero averiguaste algo sobre Ginebra o Mauro Sí Aquí también están sus registros Pero mira No hay nada importante Solamente acá Cuando murió el esposo de Ginebra Y el supuesto secuestro de Sam Ve los números Sí, pero esos pueden ser gastos relacionados Con temas funerarios Con trámites La búsqueda de la niña Exactamente Lo que quiere decir que Mauro y Ginebra Están cubiertos Están protegidos No lo sé, Kenzo Aquí hay algo que no me cuadra Estuve rastreando el dinero Y de los supuestos investigadores Que ellos contrataron Ninguno tiene dirección fiscal No existe O sea, amigo ¿Y eso qué quiere decir? Que hay múltiples justificaciones La dirección fiscal es diferente A la dirección donde operan Eso quiere decir que no existe Ninguna posibilidad Que no hubo búsqueda Amigo, no entiendo nada No sé qué está pasando Todo esto es una locura Lo que tenemos que descubrir Es que Ginebra es la culpable De todo esto Y si eso es así Ella es la que debería estar en la cárcel Y no ustedes No hemos podido hablar con ningún abogado Y me angustia no saber Cómo nos van a defender Y yo no voy a dejar de insistir En que te saquen de a ti, mamita Tu salud puede empeorar aquí encerrada Yo te voy a apoyar en esa petición, Paz Gracias Por cierto, no he podido agradecerte como se debe Tú también lo perdiste todo por mi culpa Tu licencia, tu trabajo, tu libertad Yo creí en ustedes desde que Ginebra y su hermano me drogaron Me di cuenta de que no son buenas personas Y descubrí de lo que son capaces Ya sé Ginebra me está mostrando una nueva cara Parece feliz de haber recuperado a su hija Pero está armando un circo para hacerse la víctima Mónica, ¿qué tienes? Mónica, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Mónica ¿Qué? Llamen a alguien, por favor, auxilio, ayuda Mónica, por favor, intenta, intenta, respira, por favor ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio, se está muriendo la doctora! ¡Auxilio, Mónica! ¡Dios mío, ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor, Mónica! ¡Mónica, doctora, traigan a la doctora! Mamá ¡Mónica, doctora! ¡Mónica, doctora! ¡Mónica, doctora!